Hola, hola, ¿cómo estamos? Hoy nos toca cortar este lago, vean, esta parte ya está cortadito, esta parte no, la mitad ya está cortada y esta mitad no está cortada, y tan bonito que está este lago, y vean, necesita mantenimiento, nos llamaron, hay que venir a limpiar, ya miren esta parte aquí, está, grandísimo, puro monte, al ratito les voy a mostrar como lo vamos a dejar terminadito, vean, aquí va a quedar toda, 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 esta bonito para venir a pescar, sentarse, tomar un cafecito, en la tarde, traer a la familia, eso es lo que hacen aquí, al ratito les voy a mostrar como quedó. time, 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 going štomän, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya al terminar les voy a mostrar cómo va a quedar. Ya bien cortadito. Bien sopladito. Voy a tener una vista más bonita. Ya listo para el fin de semana. Bueno, nos vemos amigos en un ratito. Voy a poner pausa. El antes y el después. Así quedó el trabajito de hoy. Dos pasadas. Ya listo para el fin de semana. Para que vengan con la familia. Ok amigos, saludos. Saludos, saludos a todos. Nos vemos en otro video.